... Muy buenas noches, bienvenidos a la información local en PTV Noticias. Titulares y empezamos. La Diputación entrega a la multinacional Evolutio un incentivo de más de 621.000 euros para crear su nueva sede en Linares. 14 jóvenes de entre 18 y 35 años han comenzado hoy los trabajos en la segunda edición de la iniciativa Cástulo Joven. La protectora de animales Arconatura podría cerrar definitivamente después del verano si no encuentran la manera de financiar los gastos que ocasiona el cuidado de los animales. Nuevo triunfo del Linares Deportivo frente al Córdoba en el segundo partido de pretemporada. La Consejería de Salud y Familias ha registrado durante el fin de semana en Linares 101 nuevos contagios por coronavirus. El número de fallecidos sigue en los 151 de este marzo de 2020, pero siguen subiendo los contagios por COVID-19 en la ciudad. 101 más desde el pasado viernes, con lo que son ya 5.159 los contabilizados por pruebas diagnósticas activas desde que comenzó la pandemia. Y es que la tasa de incidencia de los últimos 14 días alcanza ya los 663 positivos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los curados, suman a día de hoy 5.641, 25 más durante el fin de semana. Actualmente son 444 los casos activos en Linares, 76 más desde el viernes. La Diputación Provincial de Jaén ha otorgado a la multinacional Evolutio un incentivo de más de 621.000 euros para crear su nueva sede en Linares. El presidente de la Administración Provincial, Francisco Reyes, hacía entrega el pasado viernes al director del Departamento Legal de Evolutio, Luis Arguello, y al director de Preventa, Manuel Beltrán, de esta ayuda que contribuirá a la generación inicial de medio centenar de puestos de trabajo. Reyes agradecía a Evolutio que haya elegido para instalar su nueva sede al municipio de Linares, un territorio que es, ha dicho, una tierra de oportunidades. Financiar, colaborar en la financiación de los costos laborales de 50 trabajadores inicialmente en esta primera solicitud. Y digo la primera porque esta empresa viene con ganas de ampliar. Y seguro que en una ciudad como Linares y en una provincia como Jaén va a tener oportunidad de hacerlo. Bueno, forma parte de la línea de empleo intensivo dentro de nuestro propio plan, que hemos tenido que modificar presupuestariamente, afortunadamente al alza, por la demanda que ha habido a lo largo de estos seis primeros meses, de este primer semestre del año 2021. Y estamos dispuestos a seguir ampliando a lo largo de los meses que restan hasta que acabe el ejercicio, si hay demanda que sin duda la va a haber. El empleo, como he dicho en muchas ocasiones, no es una competencia directa de la Diputación Provincial de Jaén, pero sí que queremos dar respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía, que sin duda es el empleo. Por eso ese plan extraordinario, esos cuatro millones de euros dedicados este año al empleo intensivo, de los cuales a lo largo de este primer semestre la ciudad de Linares ha recibido casi un millón cuatrocientos mil euros en estas ayudas. Y por supuesto agradecerle a Evolutio que haya elegido la provincia de Jaén, que haya elegido la ciudad de Linares para instalarse en un territorio que sin duda es un terreno de oportunidades, como lo demuestra la implantación de esta empresa y también la cantidad de empresas que se están viniendo y acogiendo en los últimos cuatro años. Por su parte, el director del Departamento Legal de Evolutio, Luis Arguello, ha destacado la idoneidad de Linares para acoger la nueva sede de esta multinacional, que cuenta con más de 950 trabajadores, especialmente de cara a tener acceso a personal cualificado en nuevas tecnologías. Nosotros tenemos un problema que comparte todo el sector, que es la falta de personal cualificado para las actividades nuevas en tecnología, entonces estuvimos buscando dónde instalarnos. Linares tiene las mejores condiciones porque permite la coordinación con los centros de enseñanza, tiene una universidad, tiene centros de formación profesional para formar nuestro personal tanto de grado superior como de grado medio, entonces hemos combinado un plan de formación y de retención del personal con el plan de instalación en Linares para nuevas actividades. Y ahí hemos tenido la suerte de contar con un ejemplo que no siempre se da de colaboración entre todas las administraciones, recibiendo la indicación favorable a que Linares era un buen sitio por parte de la Junta de Andalucía, la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén y también del Ayuntamiento de Linares en cuanto a la instalación. La compañía como tal está muy ilusionada en abrir este centro de trabajo y en hacerlo crecer en los sucesivos años. Todo nos debiera salir bien y constituir Linares en un centro de formación y de trabajo muy cualificado, más allá incluso, perdón, al presidente de la corrección, más allá incluso de la seguridad, en productos muy sofisticados de tecnología y de comunicaciones. Entonces hemos quedado muy agradecidos tanto a todo tipo de autoridades como a nuestros accionistas que han decidido hacer la inversión y a la recepción que hoy se nos ha hecho en esta Diputación. Hay que recordar que Evolutio creará su nueva sede en el edificio del Centro de Innovación y Tecnología para la Protección de Infraestructuras Críticas, ubicado en el Parque Empresarial de Santana. 14 jóvenes de entre 18 y 35 años de edad han comenzado hoy los trabajos en la segunda edición de la iniciativa Cástulo Joven impulsada por el Ayuntamiento de Linares. A las 8 de la mañana llegaba al yacimiento arqueológico el autobús con los jóvenes linarenses que este año participan en esta nueva edición de Cástulo Joven puesta en marcha tras el anuncio de suspensión del programa de los campos de voluntariado por parte del Instituto Andaluz de la Juventud. Una alternativa impulsada por el consistorio que incluye además una novedad respecto al pasado año ya que al finalizar las tareas diarias de Cástulo los participantes se trasladarán hasta La Garza donde comerán juntos y tendrán actividades de ocio hasta la tarde. Empieza la segunda edición de Cástulo Joven. Al ser anulada el campo de voluntariado nos pusimos mano al abro del área de juventud para darle la oportunidad a los jóvenes linarenses de que descubran y participen en su entorno también en este yacimiento tan increíble que tenemos y no dejar pasar porque prácticamente somos los únicos que vamos a hacer excavaciones en Cástulo este año. Son 14 voluntarios los que van a participar y repiten dos personas del año pasado que tenían, como fue tan deprisa la actividad, muchos de ellos querían haber participado del año pasado pero bueno, tenían otra alternativa para este verano y en fin, con dos de ellos sí que hemos podido contar. Y encantado. Han venido esta mañana súper ilusionados. Hemos repartido material para que pudiesen trabajar con todas las medidas sanitarias pertinentes y nada, a ver qué tal. Van a estar dos semanas en las excavaciones y por supuesto por la tarde también tendrán actividades. Como les he dicho, no todo va a ser trabajar en verano, ¿no? También tendremos actividades mucho más fresquitas como tiene que ser en este verano con actividades en la Garza, con actividades también dentro de Linares y van a estar muy ocupados. Será como un campamento, pero la pronostación será en su casa. A lo largo de la actividad estos jóvenes colaborarán en las tareas de excavación e investigación de la zona noroeste de Cástulo, concretamente en Torre Alba, que en su día sirvió como bastión de defensa del pueblo íbero contra la ocupación romana. Una zona peculiar en la que no se ha excavado desde el año 2017. Mira, en esta campaña vamos a trabajar en la zona de la Torre Alba de Cástulo. Está en la zona noroeste y en una zona más alta de toda la ciudad ibera. Este año va a ser atípico porque vamos a trabajar solamente nosotros, no vamos a estar incluidos dentro de una campaña, con lo cual vamos a ser totalmente autónomos. No tenemos operarios y nosotros vamos a excavar. Entonces vamos a llevar todo el proceso de excavación. Desde la propia excavación, sacar la tierra, cribado, clasificación de material, registrarlo, el lavado y ya una primera catalogación, en la que vamos a hacer una pequeña clasificación. Una zona en la que siempre ha tenido una singularidad dentro de lo que es Cástulo. Y esa singularidad se va a manifestar en la deposición del material que nos encontremos. Entonces tenemos muchas expectativas, pero es como siempre pasa en arqueología, que esas expectativas luego pueden cambiar a ser otras totalmente distintas, no por ello menos interesantes. Porque ya te digo, este año vamos a ser nosotros los que vayamos a hacer toda la actividad. De hecho, la actividad es exclusivamente para el campo de trabajo, que se ha programado dentro de una urgencia que había que hacer, porque esta zona en la que vamos a trabajar no se excava desde el 2017. Entonces hay caída de perfiles, en la que toda esa caída tenemos que recuperar toda esa materia. Entonces vamos a actuar dentro de una urgencia en la ciudad de Ibra. Para los jóvenes que desde hoy excavan en el yacimiento, esta es una experiencia única en la que adquieren conocimientos y aprenden a poner en valor todo el patrimonio histórico existente en la ciudad iberorromana de Cástulo. Para Inmaculada, esta es su primera vez en el yacimiento. Pues me gustaría aprender cómo es todo esto. No he visto Cástulo todavía, así que me gustaría verlo. Y me gustaría encontrar cosas al excavar y, no sé, me gusta la experiencia. Me han dado unas mochilas, guantes y unas camisetas. Y para quienes ya conocen esta actividad, su reto es encontrar nuevos hallazgos que saquen a la luz el importante legado del conjunto arqueológico de Cástulo. La primera vez porque empecé un grado de arqueología, y claro, las experiencias que tenía eran cero. Y claro, para ir cogiendo su altura en el mundo de la arqueología, pues me apunté a Cástulo. Al principio diferenciaba una cerámica de una piedra y pues poco a poco ya ir adquiriendo las técnicas. Yo también soy compañero de David y ya hemos estado varias campañas aquí trabajando y colaborando con la gente de Cástulo y la verdad es que resulta muy enriquecedor. Yo también estudio arqueología en la Universidad de Jaén y vamos a pasar ya el último año de la carrera. Bueno, y obviamente, cuando a la hora de formarte siquiera he venido en sitio, bajo mi punto de vista, en la provincia de Jaén, Cástulo, es de los mejores yacimientos arqueológicos que hay. A mí lo más interesante es sobre todo la metodología, ya que, por ejemplo, aquí en Cástulo emplea un sistema que es único de registro y lo hace diferenciar de otros, por ejemplo, otros yacimientos de la provincia, que pueden ser Puente de Tablas, que también está con la Universidad, o Marroquías Bajos. Resulta muy interesante y, obviamente, aprende muchísimo. A mí, personalmente, me gusta mucho el tema de las cerámicas, también, por ejemplo, el tema de la necrópolis. Este año, si no estoy mal informado, nos han dicho que vamos a dedicarnos al tema de la Torre Púnica, por lo que espero, yo, bajo mi expectativa, son encontrar cerámicas púnicas, que nunca las he investigado ni nunca he tratado con ellas, y sería un punto a favor poder encontrar algunas. De este modo, desde la Concejalía de Juventud se da la oportunidad a los más jóvenes, dada la situación epidemiológica, de conocer y vivir, en primera persona, los trabajos que se realizan en un enclave como la ciudad, Ibero-Romana de Cástulo. La protectora de animales Arconatura podría cerrar después del verano si no encuentran la manera de financiar los gastos que ocasiona el cuidado de los animales que actualmente se albergan en el refugio. En este momento, hay solamente una veintena de perros, ya que es difícil albergar a más animales dada la falta de presupuesto para mantenerles en buenas condiciones. Ahora mismo tenemos poco, porque nuestro pensamiento, ahora mismo la opción que tenemos es que vamos a tener que cerrar. Ahora mismo tendremos alrededor de unos veinte y algo, porque estamos intentando sacar animales, porque es muy probable que para, al no tener posibilidades, no tengamos que cerrar para otoño. La intención de la protectora es la de renovar la actual junta directiva y desarrollar nuevos proyectos que mejoren tanto las instalaciones como el mantenimiento y el cuidado de los perros. Y es lo que estamos intentando luchar entre los voluntarios para hacerla. Lo que pasa es que nos falta la figura del presidente. En este caso es que Valentina, que es nuestra presidenta, lleva todo, lleva tantas cosas y tanto de todo, que es que es imposible hacerse cargo una sola persona. Por eso es por el tema en el que ya, claro, Valentina se tiene que jubilar, no puede continuar toda la vida. Y sí, eso es lo que queremos, pero nos faltan muchas figuras, mucha gente que nos ayude. Si no tenemos línea de trabajo y línea de financiación, pues estamos un poco en la misma. Y es que la situación se está haciendo cada vez más insostenible, ya que a la falta de dinero se une la escasez de voluntarios que se ocupen del cuidado diario de los animales. La situación es bastante precaria porque no tenemos espacio suficiente para los perros. Queremos hacer una construcción para poder tener sitio tanto para albergar cachorros como algún otro tipo de perros que llegan y que no tenemos opción a quedarnos con ellos ni alojarlos. Entonces, claro, no tenemos socios, no tenemos gente que haga teaming, que es aportar un euro al mes. Al final, pues, si no tienes dinero, pues es muy complicado. Y, bueno, madrina y padrinos, que también es hacerse cargo un poquito de un perro pues para ir ayudándole y ayudándonos y ir recibiendo información y todo este tema. Ahora mismo estamos muy escasos también de voluntarios, no tenemos personas. Y luego los voluntarios que incluso somos, yo, por ejemplo, no soy de aquí, soy de aquí, pero no vivo aquí. Vengo en mis vacaciones, ahora me voy y ya empieza a faltar gente. Muchos de los compañeros pues estudian, se van en septiembre, otros se van ahora, en agosto, de vacaciones. Actualmente, y según apuntan los voluntarios, el único presupuesto con el que cuentan es una subvención de 15.000 euros del Ayuntamiento de Linares, un dinero insuficiente para el gasto que ocasiona mantener a los animales en el mejor estado proporcionándoles alimentos o visitas al veterinario, entre otros. La subvención del Ayuntamiento de 15.000 euros y con eso pues tenemos que tirar con los gastos veterinarios, de alimentación, nosotros, todos nuestros perros están con chip, si tienen alguna urgencia veterinaria se pasa, desparasitación, tienen la castración hecha, o sea, todo. Por lo que, claro, los gastos son altísimos aparte de la comida, del agua y de los gastos que vienen siendo habituales. Como último recurso y antes de cerrar, definitivamente, la protectora desde el colectivo están luchando con campañas a través de redes sociales solicitando las ayudas necesarias para que Arconatura no desaparezca de esta ciudad ya que su labor es muy importante para estos animales que necesitan que alguien les atienda y les proporcione una familia con la que vivir de manera digna. Sí, ahora hemos empezado y ahora vamos a empezar con el tema en el Facebook a captar. Ahora mismo la que íbamos a lanzar era la de Timing que es un euro al mes que es la ayuda de por un euro al mes para gente que no tenga mucha opción y luego la de socios también. Lo que pasa es que como estamos con el tema de ley de protección de datos y en los socios el problema que tenemos tanto para socios como para madrinas es que las personas son las que tienen que dar orden a su banco para que haya un cargo o sea que no hagan cargo a nuestra cuenta pues del dinero que ellos quieran aportar al mes y mucha gente pues empieza que sí pero luego nos da una vez nos da 10 euros un mes al mes siguiente y ya se nos ya se acaba entonces no no hay una estamos viendo a ver cómo podríamos hacer eso pero bueno la única manera es que la gente no haga a nuestra cuenta un cargo periódico haciéndose o socio o por el contrario madrina o padrino. En este sentido hacen un llamamiento a la solidaridad para conseguir financiación y personas voluntarias. Si nos gustaría sobre todo que hubiera que hubieran personas que nos ayudaran que nos siguieran en el Facebook en el Instagram y así vayan viendo las necesidades que tenemos especialmente de financiación queremos ponernos a construir por lo tanto vamos a necesitar muchos socios muchos padrinos y gente que si está interesada pues también nos puede hacer donaciones esporádicas eso es lo que más y además de por supuesto voluntarios gente que venga a ayudarnos eso estaría fenomenal. Carmen María lleva un año en La Perrera colaborando con la protectora y cuidando de los animales. Yo llevo desde aquí desde hace aproximadamente un año o cosas así yo soy voluntaria porque a mí la verdad que me gustan muchos animales y ya que tengo tiempo libre pues lo dedico a ellos que los necesitan mucho. Es una satisfacción de ayudar a estos animalicos que la verdad muchos de ellos han sufrido mucho maltrato abandono y algo pues que te llena. Para Julio hoy ha sido su primer día una experiencia positiva para él que ha decidido dedicar unas horas de su tiempo libre a estos animales que tanto lo necesitan. Pues porque siempre he visto sobre todo en las redes que dicen que le hacen falta voluntarios y es verdad que nosotros como yo por ejemplo soy estudiante y hay muchos estudiantes como yo que pueden venir de voluntarios aunque sea para echar un mes o dos meses lo que puedan y luego pues que se lo digan a sus amigos o familiares que puedan venir porque los perros llevan una vida bastante solitaria y pues aparte de que tampoco tienes mucho tiempo para pasar con ellos porque tienes que limpiar las jaulas tienes que cambiar el agua y el poco tiempo que podamos echar con ellos pues viene aprovechado. O sea yo sé que tampoco se viene solo a acariciarlos porque tienen necesidades hay que cuidarlos hay que darles medicina a algunos y bueno para algunos es un trabajo bastante sacrificado yo llevo un día y la verdad que los que lleven aquí bastantes años es bastante duro. Ambos hacen un llamamiento a que toda aquella persona amante de los animales se acerque a la protectora y ponga su granito de arena para conseguir mantener este espacio en el que acoger a los perros. Pues yo la animo porque la verdad que es una cosa muy bonita ayudar a animales estar con ellos gastar tu tiempo en estar con ellos porque además ellos son muy agradecidos ellos son muy cariñosos están deseando de que vengas para yo que sé para las galleticas jugar con ellos para mí es algo muy gratificante. Que se animen porque tampoco hace falta venir todos los días es solo echar un rato cuando puedan no les quita tiempo de su agenda y la verdad que a los perros pues les hace falta tiempo y cariño. La sala de exposiciones Gourmet Cazorla acoge hasta el 26 de agosto la exposición Así Soy una muestra de la creadora visual Rocío García y organizada con la Asociación de Personas con Discapacidad de Linares a Imper. La exposición Así Soy inaugurada a primeros del mes de julio en la sala de muestras Gourmet Cazorla sigue abierta al público en principio hasta finales del mes de agosto por lo que toda aquella persona que no haya podido disfrutar de ella puede aún pasarse y ver como gracias al arte los usuarios de AIMPER en Linares han sido capaces de expresar sus emociones y sus sueños. Se trata de un proyecto organizado por la Asociación de Personas con Discapacidad y la creadora visual Rocío García impulsora de la iniciativa en el que nos acerca al conocimiento y a la comprensión de las personas con discapacidad mostrando el mundo tal y como ellos lo ven. La iniciativa o sea la idea comenzó en 2016 junto a la terapeuta ocupacional Patricia García Pérez le estuvimos dando forma y lo intentamos mover primero por Málaga que era por aquel entonces estábamos allí y ya luego yo pues por circunstancia me vine a Linares ya estoy aquí totalmente como hija de acogida yo encantada y bueno si tenía yo esa cosilla de haber empezado el proyecto me parecía súper ilusionante que se podía aportar muchísimas cosas porque yo creo pues que el arte forma parte de nuestro día a día nos ayuda consciente e inconscientemente a superar muchas dificultades que nos vienen en la vida entonces quería darlo como herramienta a otras personas para que pudieran disfrutarlo de la misma manera que lo disfruto yo entonces aquí en Linares pues estuvimos buscando también distintos espacios distintas entidades en las que pudiéramos desarrollarlo y bueno tras un par de años buscando pues encontramos a Imper y súper contentos porque desde primera hora nos recibieron con los brazos abiertos les gustó el proyecto han apostado por él y bueno pudimos ver el resultado creo que ha sido algo absolutamente novedoso porque les hemos planteado es decir que ellos nos digan cuál es su percepción de sí mismos la percepción digamos de su realidad de cómo quieren que les vean a través de unas fórmulas nuevas que quizás son capaces de transportarnos y de trasladarnos cosas sentimientos que con la palabra no son capaces entonces por medio de la fotografía nos están diciendo cómo quieren ser cómo quieren que se les vea cuál es su perspectiva y su percepción de la realidad y creo que en este sentido ellos han sido capaces de decirnos de decirnos algo que no habían sido hasta la fecha capaz de decirnos por medio de las palabras es una exposición que pretende ser vehículo de expresión e inclusión social mediante la industria creativa y cultural construyendo la narrativa de lo que cada uno de los usuarios del centro linarense quieren ser una herramienta idónea con la que la fotógrafa Rocío García ha ayudado a los participantes en el proyecto para que expresen sus emociones más allá de las palabras algo que han conseguido de manera espectacular ya que se han convertido en los autores de las historias que cuenta cada una de las instantáneas que ahora se muestran en Gourmet Cazorla Yo personalmente estoy muy contenta por todo el proceso que han vivido ellos y que he vivido yo porque si es verdad que para mí lo más reconfortante de esta experiencia bueno ya no el resultado que estoy muy contenta con ella ha sido el proceso el cómo empezamos el taller todos los ejercicios de expresividad en los que ellos decían yo es que no sé yo es que no puedo al como vamos a intentarlo y ya al final oye que lo he hecho y sus caras al ver el resultado final para mí es lo más reconfortante de esta experiencia Aunque lo más complicado ha sido el parón a causa de la pandemia por el COVID-19 la gran dimensión expresiva de cada uno de los jóvenes que han tomado parte en este trabajo de varios meses ha quedado reflejada en unas imágenes que hablan por sí mismas por su sensibilidad estética visibilizando la inclusión social a través del arte un trabajo que ha aportado y mucho a quienes lo han vivido de cerca Pues a mí otra mirada o sea yo sí era muy consciente de la inclusión de la lucha que teníamos que hacer por ellos pero sí es verdad que a la hora de convivir con ellos casi a diario te cambia muchísimo la perspectiva y por eso yo invito a todo el mundo a que venga que miren la mirada que ellos nos están mostrando y sus sueños y el cómo ellos se sienten que no es nada diferente a como cualquiera de nosotros nos sentimos y es que lo que se pretende con este reportaje documental es lograr que la sociedad observe desde otra perspectiva a las personas con discapacidad ya que las fotografías son la respuesta a la pregunta ¿qué eres y por qué? una iniciativa que invita a ver el mundo a través de los ojos de sus integrantes que han querido compartir sus sueños La sala de exposiciones Grumet Cazorla también ha colaborado con el proyecto y ha cedido de manera gratuita sus instalaciones para que esta muestra permanezca abierta al público hasta finales de agosto El espacio de Grumet Cazorla a pesar de la pandemia no hemos parado hemos ido continuando a otras exposiciones y hubo un momento en donde se me planteó hacer esta exposición y primero me hice una pregunta quiero verla quiero ver de qué se trata porque si es una exposición de fotografía simple al uso y tal a lo mejor me había interesado algo menos pero sí pedí ver algo y desde la primera impresión que vi de las primeras fotografías y el concepto la idea lo que es en sí la exposición a mí me entusiasmó creo que era era muy especial poderlo presentar y que también es un espacio donde mejor se puede ver esto y por supuesto de una manera altruista gratuista como hace la empresa Grumet Cazorla con este espacio que aquí no hay otro interés más que poder facilitar para los artistas el mismo pues estuvo abierto y en el tiempo que quisieron y en el espacio que ellos han necesitado el siguiente paso será poner en marcha un documental donde se pueda reflejar todo el recorrido creativo estamos hablando de un proceso de dos años que comenzó prepandemia que se paralizó a raíz de ello pero el documental ha seguido ha seguido bueno pues recogiendo un poco cómo ha sido la evolución del proyecto entonces vais a ver ahí un poquito cuáles han sido sus reacciones sobre todo cuando vieron por primera vez la obra ya en el formato de fotografía en el formato que tenemos aquí es de una fuerza de una potencia las imágenes que revelan cuando nosotros les pusimos en en una una silla en un caballete habíamos puesto la foto y lo habíamos cubierto con una tela cuando levantamos esa tela ellos se enfrentan a su obra las reacciones ya digo son de tal fuerza que y esto se va a reflejar en el documental y va a responder perfectamente a tu pregunta ahí vamos vais a ver reflejado un poco cómo han vivido ellos todo el proceso y la culminación del mismo que es con con la obra ya hecha realizada y la que estáis viendo aquí en la exposición el Linares Deportivo en su segundo encuentro de pretemporada venció al Córdoba Club de Fútbol por cero goles a uno segundo partido de pretemporada y segunda victoria consecutiva del Linares Deportivo tras el 1 a 4 al Socuellamos esta vez ante el Córdoba Club de Fútbol equipo que militará la próxima temporada en la segunda red aunque en la Ciudad Califal aún tienen esperanzas de que la no inscripción de algún club en la primera les dé a ellos la opción de jugar en la categoría de bronce del fútbol nacional los de Sandroni tardaron en hacerse con el dominio del partido aún así en la primera mitad gozaron de alguna ocasión como la que tuvo Luis Castillo los cordobesistas estrellaron un balón en el travesaño de la portería que defendía Ernestas Yuskevicius pero fue en la segunda mitad cuando los azulillos dominaron a los verdiblancos que acusaron el gol de Fran Carnicer nada más comenzar el segundo acto un gol que el linarense celebró con lágrimas y rodeado de sus compañeros un gol muy importante para el jugador tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado mes de mayo y que le hizo debatirse entre la vida y la muerte el tanto hizo daño a los locales y dos minutos después Nando Copete y Carracedo tuvieron en sus botas el segundo pero no hubo más goles y el partido terminó con la victoria azulilla así valoraban este segundo partido de pretemporada dos recién llegados a las filas azulillas Marc Castell y Lolo Guerrero bueno contentos por el resultado creo que el equipo ha competido muy bien el patrón que ha marcado al entrenador lo hemos cumplido sabíamos que el Córdoba era un equipo que iba a tener el balón nosotros hemos hecho nuestro partido hemos tenido la primera parte dos oportunidades claras bueno la segunda parte el equipo ha salido muy bien y esa es la idea del juego que tenemos que seguir al final somos un equipo que tenemos que ser intensos en defensa y más en nuestra casa en Linarejos tiene que ser nuestra baja para sumar y contento con el equipo sumando minutos los jugadores cada día mejor y a seguir trabajando bueno ha sido un partido que se va a parecer a lo que nos vamos a encontrar en la liga un equipo que nos ha dominado en la primera parte pero bueno eso lo que no se ha materializado en ocasiones porque la verdad que apenas nos han tirado puertas y aunque han tenido mucha posesión y demás pero bueno creo que el equipo ha trabajado muy bien se ha visto estamos un poquito más cerca del equipo que queremos ser y la valoración del partido es muy buena el Linares Deportivo ya se encuentra en el complejo Pinatar Arena de la localidad murciana de San Pedro del Pinatar donde estará concentrado hasta el miércoles tras jugar un nuevo partido ante el Águilas Fútbol Club de Segunda Red tres días después el sábado viajará a tierras granadinas para enfrentarse en el choque más exigente de la pretemporada al Granada de Primera División la Estación de Madrid acogía el sábado el decimoprimer Festival Flamenco en homenaje a los mineros organizado por la peña Plomo y Plata este evento se ha convertido en un clásico recital de cante y toque en Linares un espectáculo que ha contado con el apoyo del área de cultura del Ayuntamiento de la ciudad y que rinde homenaje a los mineros así volvía a sonar el flamenco en este emblemático espacio de la Estación de Madrid comenzando con el cante de José Heredia José Lete de Linares quien también fue homenajeado en esta edición 2021 Bueno, buenas noches dar las gracias como ha dicho aquí el compañero a todas las personas que son capaces de hacer este festival y bueno yo vengo aquí para dar la placa a José Lete y con él vamos a empezar el festival y espero que sea una gran noche para todos nosotros tras la entrega de la placa en reconocimiento a este cantaor de Linares subieron al escenario figuras reconocidas del cante como Belén Vega Sonia García e Isabel María Ferrón que contaron con las guitarras de Luis Moreno Niño de la Paz Antonio Ramírez Morenito y Luis Moreno de Castro asimismo la percusión corrió a cargo de Antonio Molina el Chiri el broche final a este festival flamenco fue un fin de fiestas por bulerías a cargo de Santiago y José Hernández y Moisés Sutrera un espectáculo consolidado ya en la ciudad que este año ha tenido que limitar su aforo a causa de las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias debido a la incidencia de la pandemia por el COVID-19 Jaén presenta mañana martes 3 de agosto cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en las sierras temperaturas en ascenso localmente mínimas sin cambios vientos flojos variables tendiendo a componente oeste en Linares habrá cielos poco nubosos o despejados con temperaturas que oscilarán entre los 19 grados de mínima y los 34 de máxima finalizamos aquí este tiempo de información por hoy volvemos mañana con una nueva edición de ptv noticias gracias por estar ahí muy buenas noches de ptv noticias Gracias por ver el video.